¡Arriba! ¡Agua por los niños! ¡Qué rico! ¡¿Qué rico?! ¡Bien! Ven acá para que vea que un niño se va con el pangón. ¿Quién dice que ellos se van a pasar la vida aquí? ¡Está rico! ¡Bien! ¿Tú también vas? ¡Dale! ¡Entra! ¡Ven! 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 ¡Viste te está llamando! ¡Ven! ¡Entra! Dile, ¡ven acá! Él habla español y él no habla inglés, papi. ¿Ven acá? Sí que tienes que llamarlo en español. Dile, ¡primo ven pa' acá! Venga, 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 te conozco. Dale, entra. La niña tiene un custodio de maravilla. Tiene el gato a la orilla. ¿El gato? Sí. Tira una foto a la niña durmiendo con el gato a la orilla.